¿Qué es la Iglesia de la Merced? La Iglesia de la Merced fue redecorada a fin del siglo XIX porque se consideraba que era muy modesta. Por eso es lo que les digo que nuestra arquitectura, todas estas iglesias que están viendo acá en este listado, fueron redecoradas, remodeladas, excepto alguna que otra, Santa Catalina, pero las demás muy retocadas a posteriori, engalanadas podríamos decir. Hoy lo veríamos muy frívolo, pero se consideraba que era muy modesta la arquitectura del periodo de dominación española y que había que hornar o decorar. Veamos el caso de la Merced. Fíjense, a ver si tenemos algunas imágenes antiguas de la Merced. El aspecto de la Merced antes de las reformas de fin del siglo XIX y principio del siglo XX. Una Iglesia que tenía cierta complejidad, pero que a fin del siglo XIX, cuando venga el aluvión inmigratorio de italianos, de decoradores italianos, arquitectos italianos, se le va a dar una reformulación importante. Incluso salió un álbum en el año 1900 donde se muestra la Iglesia de la Merced redecorada, recargada, con una decoración muy recargada. Pero ya había pasado también con San Ignacio, con San Francisco, con anterioridad, que vienen arquitectos, incluso jesuitas, ya de origen alemán, que la van a hacer más barroca o hasta rococoa, en el caso de San Francisco. Son reformas posteriores. Entonces, esa es una característica importante de nuestra arquitectura colonial. Fíjense el caso de San Ignacio. San Ignacio también, que fue presa del fuego en la noche del 16 de junio del 55, también fue reformulada. Otra obra del arquitecto Bianchi con otros que vinieron después y la reformaron, la remodelaron. Otras iglesias del casco histórico que forman este elenco, esta colección de esta docena de iglesias. Además, tenemos San Miguel, que yo creo que ya en la próxima clase la vamos a ver esta tarde, que fue absolutamente destruida. Ahí está incluso la vivienda de un famoso obispo de la época, que era el candidato arzobispo de Buenos Aires, Miguel de Andrea. Hoy, un personaje totalmente olvidado, pero si ustedes van a la iglesia de San Miguel van a ver la estatua de Monseñor de Andrea, de Suipacha y Bartolomé Mitre, frente al Palacio de San Miguel, donde tantos eventos se hacen. La iglesia de San Miguel, que ahora han hecho un esfuerzo de restauración. Santo Domingo, que también vamos a ver que se le agregó un campanario, y que en realidad la Basílica de Nuestra Señora Rosario, que ahí están los dominicos, que van a ver, a nosotros nos llevaban en la escuela, pero están las balas de cañón de las luchas de las invasiones inglesas. ¿Qué más tenemos? La capilla de San Roque, al lado de San Francisco, totalmente destruida. Por eso ustedes van a ver una pequeña capilla, casi parece minimalista o racionalista, porque perdió absolutamente todo con el incendio del 16 de junio. Bueno, al perpetuo socorro, un poco más alejado del casco histórico, que también fue afectada. La catedral, que no se llegó a entrar a la catedral, porque hubo una poderosa defensa de algunos miembros de la acción católica, pero sí la curia, el archivo eclesiástico, se incendió en su totalidad, igual que San Juan Bautista. En fin, aquí les puse las iglesias que fueron quemadas por la llamada iconoclastia peronista, para ponerlo dentro de la historia del arte universal. Santo Domingo quemada y saqueada en su totalidad, igual que San Francisco, igual que San Ignacio, igual que la Merced, la capilla de San Roque directamente destruida, la curia destruida, se quemaron 350 años de archivo, si uno quiere investigar el estudio de la arquitectura, anterior al 55 no hay archivo. La catedral, la sacristía fue incendiada, pero no se llegó a entrar. Incluso dicen que un famoso periodista argentino estaba del lado de adentro deteniendo la invasión de Mariano Grondona. La iglesia de la Pidaza se quemó la Biblioteca de los Ciegos, San Miguel en su totalidad, incluso la habitación particular de Miguel de Andrea, Nuestra Señora de las Victorias, parcialmente saqueada, igual que la del Perpetuo Socorro, la de Bari, saqueada y incendiada, no está más porque ahí está el obelisco, y San Juan Bautista también parcialmente quemada y saqueada, donde una de las imágenes la restauró un profesor acá de esta casa. En fin, nuestro patrimonio colonial, en fin, escaso, modesto y maltratado. No solo por el incendio de los peronistas del 55, sino que hubo mucho maltrato desde el punto de vista de las restauraciones, las remodelaciones, el Concilio Vaticano II también hizo lo suyo, de forma tal que me gustaría que en el próximo video, mejor dicho a la tarde, vamos a hacer un recorrido por algunas iglesias destacadas para poder comparar la estética original con la apariencia actual. Por eso vamos a dejar acá para no avanzar por un tema tan complejo que lo vamos a dejar para la tarde.